¿Cómo está? Este es el videoblog Solo Negocios del 21 de febrero de 2017. La razón de la llamada de este videoblog es para comentar sobre lo que ocurrió el día de hoy con la Comisión de Cambios en México. Y es que esta, que encarga al Banco de México acciones en razón de su tarea fundamental, constitucional, de contener la capacidad adquisitiva de los mexicanos o de evitar que esta se dañe, por medio de la inflación, por supuesto, pues hace un llamado de una cobertura especial, un programa de coberturas, que además es extraordinario en términos de que no había sido utilizada esta herramienta previamente por el Banco de México. Vamos, si ya somos un poco de memoria, el Banco de México, para contrarrestar la depreciación cambiaria del 2014 al 2015, vendió reservas internacionales. Entonces, esas reservas realmente no lograron ningún efecto para contener la depreciación cambiaria y por lo tanto la inflación que se empezó a desarrollar ya hacia finales del 2016, recordamos fundamentalmente porque los precios de los hidrocarburos y de las gasolinas en su caso bajaron de manera extrema, entonces pues no había problemas inflacionarios, pero más por cuestiones externas que por cuestiones propiamente administradas por el Banco de México. Bien. En enero de 2016, y desde diciembre de 2015, empezó a utilizar su segunda herramienta fuerte, que es la tasa de interés, encarecer el dinero, con el propósito de contener el endeudamiento que pueda haberse por medio de tarjetas de crédito o inversiones o lo que usted guste en materia financiera, y en ese sentido, pues obviamente promover una contención inflacional. Sobre todo porque hacia finales del año empezó a destacarse cómo la depreciación cambiaria sí empezó a traspasarse a lo que eran los precios. Ya veíamos en septiembre, en agosto, desde el año pasado, cómo empezaba a haber un poco más de inflexión de ese traspaso de precios, de tipo de cambio a precios finales del consumidor. Bueno, el gobierno federal nos hizo el gran favor del gasolinazo ahora en enero y de la liberación de gasolinas en muy mal momento, que debió haber ocurrido en 2016 y legalmente debió haber ocurrido en 2018 y ocurrió precisamente en 2017, el peor momento elegido. Pero bueno, sin saber mucho quizá alrededor de qué iba a pasar este año, el gobierno federal pues simple y sencillamente toma la decisión de liberar precios este año y en su caso provocó una inflación fuerte. La inflación cerró en 2016 más o menos en 3.1%, en ese momento estamos en 5.02% y bueno, pues simple y sencillamente no vemos cómo vaya a ceder. Esa es una razón fundamental por la cual buscar herramientas extraordinarias. Dos, obviamente el ejercicio del poder de Donald Trump, si bien ha mejorado el tipo de cambio en su mes de gestión, lo cierto es que todo ha sido alrededor de un escenario de incertidumbre. Quizá en mucho el mercado ha ido descartando ya escenarios sumamente negativos que pudiera ejercer el gobierno americano contra México o que pudiera provocar derivaciones en contra de nuestro país de sus acciones. Pero de cualquier forma, si encontramos que hay un cierto dejo de temor sobre lo que pueda venir. Obviamente el posicionamiento más extremo del gobierno americano en materia económica sería abandonar la Organización Mundial de Comercio, obviamente tomando en cuenta que ya cerró el Tratado de Libre de Comercio y entonces pues solamente sí pegarle durísimo a México. Y por pegarle durísimo me refiero a una crisis económica grave. Ahora, ¿va a salirse el Tratado de Libre de Comercio? Pues no, no siento que vaya a ser tan extrema la posición americana porque además sería una especie de suicidio porque al final del día ellos mismos se golpearían durísimo en su economía. Abandonar el Tratado de Libre de Comercio sería algo medio en golpeteo a México, pero también sería medio para golpeteo americano y no creo que sea la estrategia adecuada a seguir. Sobre todo viendo quién está entrando en el poder con Donald Trump, por ejemplo el Secretario de Comercio en los Estados Unidos que es dueño de LEAR, una maquiladora conocida aquí en México y en Latinoamérica y que sabe muy bien la necesidad de los tratados comerciales para operar eficientemente en el sector automotriz como ejemplo. Entonces en esa lógica hay gente que sabe de lo que está haciendo para contener estas posiciones extremas que se ha gestado más política y electoralmente en Estados Unidos que otra cosa. Y bueno, finalmente, pues el anuncio este de la renuncia del Banco de México de Agustín Cárcens en diciembre, que se iba en junio para entrar en octubre al Banco Internacional de Pagos. Bien por su carrera profesional, mal momento para México, pero que bueno, pues ha venido gestándose un poco de incertidumbre de quién se va a quedar en su lugar. Sobre todo viendo que quienes son los más posibles, que son Alejandro Díaz de León y en su caso ha hablado del subsecretario que en su caso el problema que tiene es su nacionalidad y vamos, aunque si bien ya la tienen la mexicana, pues es por obtenerla y no por haber nacido en México, tendrían que cambiar la ley. Entonces es un poco más complicado que él quede. Pero bueno, cualquiera de los dos son provenientes de la Secretaría de Hacienda y eso provoca que haya un sesgo de desconfianza política en el manejo de la política monetaria cuando debería ser autónoma la política fiscal gubernamental. Y entonces ahí hay tema también que considerar. Y bueno, finalmente, el punto es que estas coberturas, si bien ahondan en la apreciación del tipo de cambio, lo cierto es que van a ser mecanismos de futuros o opciones derivados de mercado. Básicamente es comprar tipo de cambio futuro a un valor preestablecido y que en realidad se va a ejecutar en el futuro. Y entonces va atrás de coberturas de las necesidades de quien requiera dólares en el futuro y tras de la apuesta de especuladores que pudieran, en un momento valga la redundancia, apostar hacia el futuro. Y entonces en esa lógica puede haber un buen resultado de las mismas. Así que bien por ese lado, sin embargo, extraño, sobre todo porque el día de ayer el gobierno federal solicita al Banco de México que el gobernador Carcens no renuncie en junio, sino hasta noviembre. Hoy lo aceptan formalmente y pues aparentemente ahí hay una situación que pudiera generar preocupaciones, pero los comentarios de la Reserva Federal del día de hoy en discursos que van algunos de los miembros, pues hablan de que las cosas están estables, de que no hay una aceleración de la inflación y por lo tanto no hay tanta preocupación en ese sentido. Por lo mismo, creemos que no hay nada oculto en este momento, pero habrá que ver qué viene. En términos energéticos, no vemos un problema de presiones en este momento de precios de gasolinas ya liberados, obviamente en términos de estos precios máximos, porque al contrario, los referentes internacionales que son Houston, pues va a la baja todo el mes pasado, ha venido a la baja el precio de gasolinas. Así que tampoco vemos por ahí un problema grave que pudiera apuntalar, pues no sé, una depresión absurda o una inflación impresionante, tremenda, ¿no? Entonces, al contrario, vemos un poco de estabilidad, pero que realmente va a ir confirmándose conforme se presente por Donald Trump su propuesta fiscal, que es en una o dos semanas, y en su caso, empieza a gestarse abiertamente qué es lo que se está negociando en Trato Libre Comercio. Yo creo que esas son las dos claves centrales, incluso más allá del muro, y, desgraciadamente, por supuesto, y contra de nuestros conacionales, el tema migratorio, que tarde o temprano nos podía dañar, pero, en principio, al parecer, es más contra quien haya delinguido y ejerza actividades irregulares que contra cualquier persona que esté simple y sencillamente en Estados Unidos, incluso sin saber si tiene o no papeles. Entonces, ahí todavía hay como que pausa en el tema migratorio, aunque hay presión alrededor de, y pues seguimos descubriendo más información más adelante. Sin embargo, de nuevo, y apuntalando, este tema de la presión del día de hoy del tipo de cambio es temporal, y es temporal en razón de que se mejora por la cobertura formulada por el Banco de México. También hay debilidad en el dólar americano por la incertidumbre que genera Trump en su gobierno, pero veremos una posición potencial a lo que le puede ser el Banco de México de estabilidad en este tipo de cambio actual y no necesariamente veamos más depresión próxima en siguientes semanas. Vamos a ver si se cumple el cometido del Banco de México y por lo pronto los futuros de Chicago más o menos apuestan en lo mismo hacia 20.40 para junio, así que en consonancia con este cometido del Banco Central de México. Nosotros nos vamos, le invitamos a suscribirse aquí al videoblog Solo Negocios, al boletín Solo Negocios y por supuesto escucharnos martes y jueves a las 7 de la noche en Grupo BM Radio 640 de Amplitud Modulada o por www.gbmradio.com 7 de la noche por supuesto Hora de Ciudad Juárez u Hora de la Montaña en los Estados Unidos. Muchas gracias que la pasen muy bien.